Ahora, bienvenido de nuevo. Voy a... ya yo escogí mis enemigos. Estamos en mi parte 3D de mi... que diga, en parte 3D del FIFA Roll de Black Hawk. Bueno, este es Season 2 del Black Hawk, porque para la próxima voy a hacer el nuevo... vamos a poner... vamos a jugar el survival en modo warfare. Ok. Eso es todo. Bye.